Bueno, cambiamos de tema. Mauro, nuestro compañero accedió a todo el expediente del caso Salvio y nos va a contar algunas contradicciones. Sobre todo más que contradicciones, ¿sabés qué es, Germán, lo que hicimos? La diferencia de testimonios. Sería ese el punto de discrepancia. ¿Qué declaró Magali? ¿Qué declaró Salvio? Como adelantamos ayer, en calidad de imputado en indagatoria, como sospechoso de cometer un delito que es lesiones leves en contexto de violencia de género. Mirá, arrancamos por la declaración de Magali. Dijo, en sede policial, todavía no ratificada en justicia, Salvio avanzó con su camioneta como para pisarme. Y agregó, yo llegué a correrme como para que no me pisara del todo, pero me tocó en las piernas. Y dijo, y ahí es cuando quedé tirada hasta que me solté porque no tenía más fuerzas. La declaración de Magali. Y agregó finalmente, Eduardo dio marcha atrás y se dio a la fuga. Vamos a hacer el contraste con la indagatoria de Salvio. Salvio. Cuenta desde más atrás, Salvio. La previa, Sol subió una foto a Instagram e inmediatamente mi ex me llamó. Habla de su actual pareja, Sol, con quien compartió el asado en el departamento de Puerto Madero. Y la pareja le dijo, te voy a arruinar la carrera, vas a jugar a Nigeria. Y agrega, respecto del hecho en sí, ella va sobre el auto intentando agredirme a mí y romper el auto. Declara Salvio. Y dice, después de darle tres patadas al auto, saltó hacia atrás. Ella salta, no se cae. Y ha ido y marcha atrás para irme y viene corriendo. Empezó a golpear a María, como anticipamos ayer, no era Sol la que iba en el auto, sino la prima. La golpeó con la ventana baja, aprovechando la ventana baja, estaba en un ataque de ira, dice Salvio, sobre su ex mujer. Y agrega que la tuvieron que agarrar entre Sequiel y Loreley. Uno amigo de él, Loreley amiga de ella. Nunca me di a la fuga, me quedé en la esquina. Habla porque no se quedó en el lugar y da esta explicación. Los abogados también hablaron de que el auto se le va para adelante porque es automático. Cuando él suelta el freno, el auto se le va para adelante. Hasta acá las dos declaraciones. Pero, ayer nos preguntábamos si hay testigos. Y hay un montón de testigos que seguramente serán citados a declarar. Si uno se posiciona en el lugar, es el análisis que estamos haciendo, marcando cada auto y lo vamos a hacer ahora. Podemos contar quiénes estaban y cómo estaban posicionados cada uno. Primero en el auto de Salvio, que iba con Brian. Un amigo, Brian iba adelante. María, la prima del Sol en el asiento de atrás. Y lo que cree la justicia, o por lo menos es lo que declara Salvio, es que Magalí creyó que la que iba en el asiento de atrás era Sol y por eso le fue a pegar. Eso es lo que está declarando Salvio y está argumentando Salvio de cómo fueron los hechos. También nos preguntábamos por qué se iba Salvio con esa caravana de autos. Porque Salvio, entre tantas amenazas que él dice haber recibido por su pareja esa noche, dice que la mujer le dice, voy a ir ahí a hacerte escándalo con tus hijos o nuestros hijos. Y él decide contarle al grupo de cuatro personas con la que estaba y salir de la casa para evitar ese mal momento. Por eso se explica según Salvio, porque él salía con todo este grupo. ¿Quiénes iban entonces? Ya describí quiénes iban en la camioneta de Salvio. Vieron que también se ve bajar de la camioneta negra un hombre. Es Ezequiel, es amigo de Salvio, intercede y la agarra Magalí para sacarla de la escena. Y también se ve a varias personas en la escena con Magalí, entre ellos un tal Ezequiel y Loreley, que es la amiga de Magalí. Que también se acerca al lugar y estaba junto a Magalí y también la trata de sacar en toda esta escena que vemos. En definitiva, más allá de lo que pasa en la causa, hay medidas restrictivas, no se puede acercar Salvio a Magalí, no puede manejar, tiene medidas restrictivas ya implementadas por la justicia, fue indagado. Lo que se tiene que discutir de aquí en adelante es si hay un elemento para someterlo a un juicio o, como plantea la defensa, para dictar un sobresedimiento ante la falta de evidencias que marcan que aquí hubo intención deliberada de embestirla. Este es el escenario hasta el momento. Desde que arrancamos ayer fue cambiando mucho la información, fue muy dinámica. Primero se hablaba en la denuncia de ella de atropellar y ella lo sostiene de forma intencional. Los videos, dice la defensa, no avalan esa hipótesis que plantea Magalí. Veremos qué dice la defensa y cuál es ese planteo. Bueno, a propósito de la defensa, está el doctor Claudio Caffarello para contarnos más detalles con respecto a esto y cuál es la situación hoy concreta de Eduardo Salvio. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. No, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, la verdad, destacar la síntesis que acaba de plantear Mauro. Pero la verdad es que no me deja mucho espacio para hacer algún comentario. Realmente es tal cual lo que surge del expediente. Bien, justamente le iba a decir si había que corregir algo de lo que había dicho Mauro según su versión o su visión. Veo que no. ¿Cuál es la situación? No, solamente una cosa, Germán. Sí, Germán, un punto nada más de lo que muy bien detalló Mauro. No solo que no tuvo intención de haber actuado de la manera que se exhibe, sino que tampoco actuó con negligencia o imprudencia, motivo por el cual, de lo que se llama el derecho penal, el tipo subjetivo, no existe en este caso por la sencilla razón que es la propia víctima, digamos, por lo llamar de alguna manera, quien se coloca en una situación de riesgo asumiendo, por supuesto, cualquier tipo de consecuencias que pueda sufrir. Ahora, doctor, entiendo, es un tema muy jurídico, no lo quiero embadullar, pero desde mi mirada, más allá de lo que decida la justicia, que hay un tiempo por delante, pericias encargadas sobre el auto, testimoniales por tomar, ver si ella insta la acción o no, la pregunta es, si Salvio no se arrepiente, si él, digamos, si se termina confirmando que lo que él dice es cierto, y el modo, el mecanismo de los hechos que usted plantea, él no se arrepiente en ningún momento de no haber asistido desde lo moral, olvídese lo jurídico, de haber asistido, haberse quedado ahí, a ver qué pasaba con la mamá de sus hijos. Mauro, mirá, yo, a ver, si el Titanic se está hundiendo, ¿vos podés generar algún tipo de mandato, ya sea moral o legal, para subir a un bote? O sea, estás en condiciones psicológicas. La comparación es muy extrema, me parece. De discernir cuál es el acto, y desde el punto de vista de tu conciencia, porque legalmente no tiene ningún tipo de mandato, como vos muy bien lo aclaraste al principio. Pero estaba con mucha gente, entiendo dónde voy, no había una posibilidad de que ella con una amiga lo molieran a trompadas, a palos, digo, más allá del inicio de la historia, que se sube al auto, supongamos que todo eso es verosímil, como usted dice, vuelvo al reproche moral. Digo, se me ocurre esto, muy tranquilo desde acá, como siempre decimos, con el cafecito acá al mediodía, no es el mismo escenario, ¿no? Pero digo, bajarse del auto y decirle rompelo todo, vámonos, sacar a la gente, no sé, otras opciones. Pero Mauro, le estás exigiendo de alguna manera una conducta que nadie sabe cómo ha podido actuar ante un momento de shock, de conmoción, él claramente creo que hay algo que queda claro, que es, no quiero hablar con esta mujer, no quiero hablar, no puedo hablar con esta mujer en este momento, en este estado, en este estado. O sea, que ella dice, yo fui a, en su denuncia, ella dijo, yo lo que quería era dialogar con Sálvio, nada más. Y cuando voy caminando, me topo ocasionalmente, entre comillas, casualmente, porque veníamos de comer con una amiga. Eso no es así. Ella llamó por teléfono previamente desde su casa de Olivos. O sea, con lo que tardó, desde Olivos, donde vive, obviamente, ella, al estar separados, desde Olivos hasta Puerto Madero, si me calculo, no nos fallan, algo más de 20 minutos, 20 y pico de minutos. Con lo cual fue liberadamente a cruzarse con Sálvio. Se lo anticipó, además, telefónicamente, y le dijo, voy para acá. Y ahí es donde Sálvio le dice a sus amigos, con quien estaba compartiendo un asado, vámonos porque Magalí viene para acá. Y él, obviamente, no quiere en ningún momento atravesar una situación escandalosa, en el edificio, en la calle. Bueno, pero igual, terminó como terminó. Pero claramente, Mauro, respondiendo a tu pregunta, es, ¿qué quería él? Mirá, él quería salir de esa situación. Quería irse. Que no es lo mismo que jugarse, ¿no? Por favor. Ilegalmente, doctor, ¿cuál es la situación hoy de Sálvio? Bueno, Sálvio prestó ayer, como todos saben, declaración indagatoria en la fiscalía del doctor Caputo, de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente, ya creo que ustedes, bueno, tienen detalles de su declaración. Sí. Ha propuesto numerosas pruebas, que son los testigos, que obviamente lo acompañaban y vieron todo en ese momento, que ya han sido ofrecidos. Y casualmente también se ha comunicado con nosotros, gente que pasaba por el lugar. Sí. Que yo, sí, circunstancialmente transitaba por ahí. Y tuve la oportunidad de ver la situación clara donde esta mujer mete medio cuerpo adentro de la ventanilla trasera, agrediendo a quien estaba atrás, a quien confundió con Sol Rinaldi, que terminó siendo la prima. Doctor, pasa un segundo plano, perdón, Germán. Pero, ¿puede salir o tiene autorización para salir del país? Digo, en cuanto a lo deportivo. No, el tema es el... Él lo que... Por los compromisos de Bosca, digo, ¿no? No tiene ningún tipo de impedimento. Ok. Claro, por supuesto. No tiene ningún tipo de impedimento para salir del país, solo que tiene que informar la salida, cada vez que va a salir del país, informarla. Que no es lo mismo que pedir autorización. Claro. Ahora, doctor, pensando en el futuro de la causa, porque lo indagaron, hay una imputación. Sí, claro. ¿Cómo hacen ustedes, desde el punto de vista jurídico, para voltear, en términos de, como se habla en tribunales, voltear un posible procesamiento? ¿Cuál sería la prueba sustancial? Para decir, bueno, hay que sobrecederlo porque... La verdad, por la verdad. ¿Cuál es el argumento? Ella es la que inicia el hecho, ese sería el argumento, o hay algo más para decir. Porque los... Mauro, vos te dedicás a esto hace mucho, y muy bien, por otra parte, lo hacés. ¿A vos no se te escapa que, en esta situación, más allá de que hoy en día, Salvio ocupe rol de imputado, Magali Aravena víctima, Salvio ha sido víctima de distintos tipos de delitos. Creo que esto no se te escapa a vos. ¿Y él lo va a denunciar a ella por esos delitos que él dice haber sufrido? Eso es otra cosa. Yo te digo cuál es la situación hoy en día por la cual Salvio estaría legitimado para denunciarla a ella. Coacción por teléfono. Dejá esa P urgente, andate de casa y dejala ya a esa P. A las cuatro y media de la mañana del día del hecho, es decir, un par de horas después, hay un chat en el cual ella le plantea, básicamente, no voy a seguir con lo penal, pero no se te ocurra dar un paso en falso, ¿eh? Y acababa de ser víctima de un delito. ¿Correcto? Sí. Bueno, hablar los daños al vehículo. Ya le hemos apropiado el auto y estará en manos, supongo, de División Policía Científica para las pericias de rigor. Motivo por el cual los roles en este entuerto, digamos que todavía me parece que están por verse, pero respondiendo a tu pregunta, ir con la verdad, Mauro, nosotros no podemos, o sea, los videos son muy claros, esperemos que haya más videos, ya la Fiscalía los pidió, a la altura de esa cuadra, obviamente, tanto públicos como privadas, y esperemos que esto se aclare. Bien. Doctor, muchas gracias por su tiempo, le mandamos un abrazo. Hasta luego. No, Germán, por favor, un gusto. Adiós. Hasta luego.